Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de Nancy. El día de hoy voy a hacer un postre. Bueno, sí, un postre se puede decir. Voy a hacer un pastel. Voy a estarlo haciendo de color amarillo, el que es el blanco, el que diga el pastel amarillo. Es como, pues no tiene sabor, como si fuera la vez vainilla, pero más o menos. Voy a estar haciendo dos cajas, algo práctico y fácil. Lo pueden encontrar donde quiera. Lo primero que se tiene que hacer y lo que yo ya hice es en este molde voy a hacer el pastel. Entonces ya le puse mantequilla y todo lo alrededor y le puse también harina. Ya lo limpie y está listo. Ya nada más de preparar el pastel. Los ingredientes van a ser, vamos a ir colocando las dos bolsitas que es de la harina. La otra. Vamos a ver qué tal nos va a quedar. Ahora voy a colocar este, para cada cajita es un vaso de agua, pero yo voy a estar colocando dos porque voy a hacer dos, dos cajitas. Así que lo vamos a poner, voy a poner seis huevos, tres por caja. Un, se van tres y tres. Ahora de aceite es media taza de cada caja. Voy a colocar una, una taza. Y así. Ok. Ahora vamos a batirlo. Vamos a ir poniendo poco a poco, este, en velocidad uno, dos y la voy subiendo. Ah, no voy a estar hablando ahorita que esté batiendo porque con el ruido a veces no me alcanzan ustedes a escuchar. Ok. Y así. Bien. Y así. Y ya está. 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 Ok, perfecto. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner a 3.75 el horno para que lo que lo estoy haciendo se me vaya calentando. Se me había olvidado dejarles saber eso. Que en cuanto empezamos a batir lo podemos ir prendiendo para que ya esté calientito. Entonces lo vamos a poner a 3.75. Asegúrense que no tengan absolutamente nada adentro. No se nos vaya a quemar algo. Ahora con mi palita le voy a ir dando vueltas para asegurarme que todo esté bien batido y que no quede nada, nada. Porque usualmente casi siempre hago una caja. Pero ahora como tengo algo especial voy a hacer dos cajas para por si... Aunque no se lo voy a echar todo al molde porque el molde va a quedar más o menos como a la mitad para cuando se empiece a inflar y a coser no se me vaya a tirar porque es muy importante que no lo llenen el refractario o en donde lo vayan a poner. Es súper importante que no lo llenen entonces yo más o menos voy a calcular que lo voy a hacer aquí como por la mitad porque después se empieza a hornear todo entonces no quiero... Pero quiero prevenir que se me vaya a tirar. Ok entonces le voy a dar otra batidita para estar bien segura que todo, todo, todo se me patió. Ok. Un poquito. 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 poco a poquito lo va levantando para que no se le salpique todo ahora si vamos a ponerlo en nuestro molde miren hasta tengo mi cafecito para las energías vean que belleza de base me compre el otro dia no me acuerdo si era en la Hobby Lobby o en MyCos super padre aqui voy a poner mi pastel y como es de color amarillo el topping lo voy a hacer de chocolate y le voy a poner sprinkles igual estos los pueden encontrar en donde quiera y a lo mejor le pongo tantitos como coquitos de fresa para que le de tantito color y voy a hacer tambien unos cupcakes que al final del video se los voy a enseñar que tal me quedaron con lo voy a hacer el topping de colores de fresa y vamos a ver ojala y que me quede super padre asi que ahora vamos a ponerlo aqui en nuestro en nuestro si refractario vamos a decirle fíjense que pongo una toallita para que no se me tire ahi no se ha tanto tiradero es facil practico muchachas que estan recien casaditas o que se quieren casar hay que experimentar de todo no tener miedo asi yo empece no sabia cocinar y pues no pasa de que su pareja quede unos dias empachado verdad pues vamos a irlo poniendo con mucho cuidado me va a sobrar y con lo que me sobre lo voy a hacer en cupcakes huele me encanta cuando estamos en la preparación del pastel como huele asi que ya lo voy a dejar asi porque no quiero que que se me vaya a tirar asi que lo vamos a poner a hornear vean espero que lo alcancen a apreciar lo voy a poner a hornear mas o menos parece que son de 25 a 30 minutos despues lo voy a dejar este que se enfrie aproximadamente unas 2 a 3 horas y ya despues la voy a poner en lo mismo voy a seguir haciendo las demas cosas que tengo que hacer y ya despues pues le voy a poner todo y les voy a enseñar mi presentacion de como me quedo mis decoraciones en este video tambien les voy a enseñar mañana tengo una este fiestecita se los voy a enseñar espero que les guste y me dejen sus comentarios y regreso en unos minutos hola regresando aqui este para terminar el pastel ok les voy a explicar prepare el pastel un dia antes osea ayer lo prepare entonces yo lo que hice que cuando lo prepare lo deje enfriar como mas o menos unas 2 horas porque me tuve que salir y despues cuando regrese lo lo envolvi en en plástico puro plástico lo lo envolvi como pueden ver aqui tengo el otro pastel que lo envolvi y lo meti al refrigerador porque lo hice la razon que lo hice fue porque se mantiene fresco y todavia como la textura mas este pues para que no se me haga duro mas bien entonces este este fue un tip que me paso mi una de mis amigas se lo agradezco porque era mi primera vez que hacia pastel y pues si le pedi la el tip de que para los del pastel entonces ahora lo voy a decor lo voy a ponerle de chocolate lo voy a hacer lo venden como ya les habia dicho en donde quiera este vamos a ver ojala y que me quede muy muy bien porque ustedes saben que cuando uno quiere quedar bien o quiere hacer algo pues bonito pues siempre falta algo verdad que a lo mejor no nos queda bien espero y me quede muy muy bien y que a la persona que se lo estoy preparando pues le guste mucho verdad porque es con mucho cariño este hoy que la vamos a estar celebrando su cumpleaños sorpresa este en un ratito les voy a mostrar este como van todos los preparativos allá afuera este las decoraciones me compre este en la parece que era en la Hobby Lobby me compre estos vean que padre son como para decorar allá afuera donde voy a poner mis postres y compre estos que son en color dorado no se si los afuera son la policía y en color rosita que los voy a poner ahí alrededor de donde voy a poner mi mi pastel y los cupcakes que esperemos que nos quede muy muy bien todo hoy la temperatura está super caliente aquí en la ciudad de Chicago este la verdad que estamos en un clima muy loco porque ya había tiempo o unas veces que ya estaba frío pero me imagino yo pienso que todo esto está pasando por lo de los huracanes vamos a pedir mucho por todas las familias afectadas este en donde quiera este México bueno México que este también ahorita me acaban de avisar hoy en la mañana que hubo otro 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 chiquito de este bueno no chiquito era de 6 6.1 otro temblor ay espero que me den sus comentarios cuando vean este video y me dejen saber que tal les está pareciendo y si lo llegaron a tratar ustedes así que estoy ahorita rellenando no creo que se puede saber mucho pero ahorita estoy rellenando las orillas le estoy dando lo más que pueda alrededor de las orillas lo que voy a hacer es que el otro chiquito lo voy a hacer igual y lo voy a lo voy a colorear alrededor con como si fueran unas florecitas ojalá y como les digo que me quede muy muy bien ya como pueden ver ya lo terminé ahora ya los monté los dos puntos ahora con el que compré voy a diseñar pues nada más como alrededor como si fueran unas tipo no florecitas pero alrededor ya una me quedó mal pero pues no creo que la pueda quitar voy a tratar pero ya hasta el final alrededor le apachurra y ya es un pastel super sencillo pero pues a lo mejor no soy una profesional pero pues tratándole a lo mejor puedo llegar a intentar después uno más profesional será para la otra no se ve así como que digamos tan mal pero así tampoco que yo diga wow que barba la verdad lo como se ve al final lo único que hago le voy dando vueltas a ver déjenme ver a ver si lo alcanzan a apreciar sino como quiera al final le voy a tomar una foto para que vean ahora aquí alrededor estoy pensando si solamente si para no hacerlo con tanto 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 lo que voy a hacer que le voy a poner mejor como si fueran los sprinkles alrededor y luego lo voy a lo voy a poner también coco rosa para que le de una figurita a ver debería haber comprado un poco más de sprinkles pero pues no me y alrededor para que me complete para no quedar que me hizo falta también estaba pensando haber hecho el pastel en dos como en dos o tres pisos del mismo tamaño pero ya el último no lo no lo hice porque no sé se me fue y me fueron las cuatro aquí en medio que le caiga para que se vea le vamos a ponerle un poquito de este un poquito de color rosa la verdad que con esto mis respetos a las personas que se dedican a hacer siempre sus pasteles porque porque pues imagínense el mío no es ni profesional y se toma su tiempo imagínense las personas que están haciendo este todo profesional cuánto no se deben de tardar ahora aquí alrededor le voy a ir poniendo también voy a ir aventando así en las orillas para que también se me pegue alrededor y sirve que me tapa un poquito mis impurezas que hice saben que pienso que la la regué pero pues ya ya no hay vuelta atrás los sprinkles le hubiera puesto de otro color pero no pensé en eso mande mande mi amor mande mi amor ok ahorita te lo lo aparto y yo voy a acabar ¿esos son bien? no es coco pero de de fresa strawberry no, no, no no le pongas no le pongas vamos a ponerle tantitos aquí espérame 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 querita es que tú le vas a echar muchos en un lado ahorita te dejo en un cupcake ok ahorita te lo vamos a descarar los cupcakes ok vamos pero yo quiero hacer su parte así ¿quieres hacer su parte? ajá le pides mucho y aquí está un pegatito te vamos a guardar uno ok este así me quedó ah las velitas se me olvidaron este las tengo allá se me quedaron allá afuera en la decoración pero está súper fácil los animo a que lo intenten si no han hecho un pastel no es es fácil solamente hay que tomarse su tiempo y para poder lo vamos a poner en el otro es tomarse su tiempo y prácticamente es todo así que nos vemos en mi próximo video y más bien no me despido porque les voy a enseñar al final como me quedó allá afuera en un ratito más y después este voy a poner ahí a toda la mesa de postre y le voy a tomar una foto para poder compartir con ustedes y que puedan ver qué tal me quedó esta fiestecita sorpresa así que en un rato más regreso y regresando a mi canal de Nancy como les había dicho iba a empezarles a enseñar más o menos cómo decoré afuera algo súper sencillo no crean que algo así muy muy fancy este y pues solamente lo único que hice fue el pie de limón como no sé si lo hayan visto en un video antes de este hice mi pie de limón hice el pastel algunos cupcakes y hice unas gelatinas de fresa y me hice un background solamente con una madera media a la vez rústica y aquí puse solamente una tabla no la pinté la quise dejar así este dice jesse birthday 27 es de jessica su cumpleaños que se la vamos a festejar estos son los detalles espero y que cuando llegue le guste y estas son unas flores que mi tía y mis sobrinas me habían hecho para un baby shower que había hecho la semana pasada y lo utilicé hoy para festejar el cumpleaños de la sobrina de mi esposo de jessica este así que espero y les haya gustado algo súper sencillo y ahora si me despido con este video y nos vemos en mi próximo video espero que me dejen sus comentarios y me digan que tal les pareció bye bye